Hace un rato tuve que darle las gracias a Leo. Yo como que medio sentí que a lo mejor a ti te había buscado él y yo dije, no, yo... No, 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 mira, déjame hablar, ahí sí, porque no, ahí sí no. Pero sí, bueno, si me dejas terminar, mi reina, sí. ¡Oca huevos! ¡Oca huevos! Cada lágrima que una madre derrame por un día sin su hijo, yo se lo entrego a Dios y lo suelto en este hombre. Quiero soltar ese dolor que me ha acompañado hasta que tengo 18 años. Ahora sí que me voy derecho.